Autoridades del Ministerio de Salud nicaragüense reportan 42 nuevos casos de COVID-19 en el país durante la última semana. También se registra una muerte atribuible a la pandemia. Desde que inició el brote del coronavirus en Nicaragua, hasta la fecha se registran un total de 18.695 casos de contagios confirmados y 235 decesos por dicho padecimiento. También desde octubre 2020 se contabiliza un muerto semanal por causa de la COVID-19, lo que deja muchos cuestionamientos en la población, ya que los datos oficiales de la entidad sanitaria difieren de los datos que recopila el Observatorio Ciudadano COVID-19. Este observatorio reporta hasta la fecha 5.994 fallecimientos por neumonía, así como 32.174 casos sospechosos de contagio. En la presente semana hubo un fallecimiento atribuible a la COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento, debido a trombomolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas, según el informe oficial, sin precisar la cantidad de muertos. El Ministerio de Salud no explicó la relación entre los muertos por la pandemia y los fallecidos con enfermedades crónicas en Nicaragua, un país de 6,5 millones de habitantes. Las autoridades sanitarias también informaron que han atendido y dado seguimiento a 14.422 personas, de las cuales 14.145 han sobrevivido a la enfermedad. Actualmente, las autoridades mantienen una jornada permanente de vacunación contra la COVID-19 para todas las personas a partir de los dos años de edad. En Nicaragua, el 65% de la población mayor de dos años ya cuenta con la pauta completa de la vacuna contra la COVID-19, mientras que el 90% tiene al menos una dosis de acuerdo con las autoridades.